Acabamos de celebrar el contrato de firma de un préstamo de 500 millones de dólares para la electrificación del ramal Constitución La Plata. Esta era una prioridad que había determinado la Presidenta de la República y es una obra sumamente importante y emblemática, es una obra que está prometida hace más de 30 años y felizmente hemos conseguido el financiamiento. El primer trimestre del próximo año estamos llamando ya a licitación, el plazo de ejecución no es más de 24 meses. Es muy importante porque la electrificación de este ramal que va a la zona sur, donde aproximadamente por días transitan unos 7 millones y medio de pasajeros en los diferentes medios de transporte, va a hacer que tengamos un servicio mucho más eficiente, menos contaminante, con mayor cantidad de frecuencia, en fin, va a permitir que la gente viaje mucho mejor. La electrificación, pasos bajo a nivel, señalamiento, la compra de coches, ya la hicimos en la licitación para el Ferrocarril Roca, compramos 300 coches, de los cuales 200 van a estar destinados al ramal Vía Temprale, que ya está electrificado, y los otros 100 destinados a la electrificación de este nuevo ramal que es Constitución La Plata. Esto, por supuesto, que va a redundar en mejor confort, sobre todo teniendo en cuenta que es parte de un plan integral de la puesta en valor del servicio ferroviario argentino en pasajeros y, por supuesto, en carga.